El diputado regional del Partido Popular, Antonio Martínez, ha valorado la encuesta publicada por el periódico La Tribuna en la que la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ganaría de nuevo las elecciones en la región por mayoría absoluta. En opinión del diputado popular, los ciudadanos han sabido entender el esfuerzo hecho por todos debido a la herencia que dejaron los socialistas. Los castellanomanchegos con esta encuesta han valorado el trabajo que lleva a cabo la presidenta Cospedal en estos años de gobierno y han sabido entender muy bien los esfuerzos que hemos realizado entre todos. El Club de Natación de La Roda ha confirmado su regreso a la primera división territorial de clubes de Castilla-La Mancha después de que el Guadalajara haya abandonado la categoría. La presentadora Cristina Pedroche mandaba un mensaje a la entidad deportiva para animarles en este inicio de temporada. Teníamos asumido ya la vuelta a la segunda división con nuestros objetivos marcados, pero la noticia nos viene a principios de noviembre cuando tenemos una llamada de la federación que hay un club de primera división que renuncia a su plaza por problemas internos y a quien le corresponde ocupar la plaza es a nosotros. Hola, que soy Pedro Chetocha y que no sé nadar y me han dicho que vosotros sois muy buenos, que os quiero mandar un besazo para el Club de Natación de La Roda y que a ver si es verdad que me invitáis y me enseñáis a nadar, que tengo una pata que no va bien y que yo como vosotros no me rindo, no nos rendimos. 22 niños y niñas de la Escuela Infantil Peques han visitado hoy el Ayuntamiento para celebrar el Día Universal del Niño. El alcalde de La Roda, Vicente Aroca, ha sido el encargado de recibirlos en el Salón de Plenos del Consistorio. Allí ha leído un libro que recoge los derechos fundamentales del niño, elaborado conjuntamente por los servicios sociales del Ayuntamiento y la Escuela Infantil Peques. Derechos como la igualdad, el bienestar, la educación o el derecho al juego. Mirad, otro derecho, derecho a la vida y al bienestar. Derecho al amor. ¿Vosotros os queréis mucho? Sí, papá y a la cara y a la mamá. Pues eso te iba yo a preguntar, que si queréis mucho a papá. Y a la Lala. Y a la Lala también. La Lala es su perro. Ah, la Lala es el perro. El pabellón Juan José Lozano Jareño acogía este sábado el partido entre Fundación Cajarrua en La Roda y el Centro Deportivo Muevete Vázquez Cervantes, que acabó con victoria para los locales por 79-68. Los ciudadaleños se crecieron frente al equipo de Toboso y siguieron el ritmo marcado durante todo el encuentro. Sí, eso es. Yo lo que les decía a los chicos en el vestuario, que esta es una de esas derrotas que prácticamente cuando sales de la ducha ya sales contento por el partido que has hecho. Los establecimientos hosteleros de La Roda han puesto en marcha las primeras jornadas de mini bocadillo de La Roda, que se celebrarán del 21 al 23 de noviembre y del 28 al 30. Se trata de una iniciativa que pretende animar a los rodenses a degustar esta nueva propuesta culinaria. Las jornadas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de La Roda. Hemos intentado hacerlo en una fecha, como digo, donde un poco queda ahí en medio, el mes de noviembre, pues un poquito hay que la gente está esperando a que llegue Navidad, que ya ha pasado, pues el verano ya queda un poco tarde, a ver si intentamos sacar a la gente a los bares. El vivero de empresas de La Roda ha alcanzado el 100% de su ocupación. En total son ocho empresas las que están ubicadas en estas instalaciones después de la incorporación de dos nuevos proyectos empresariales. TH Comunicaciones, puesta en marcha por la abogada Teresa Gómez, es una empresa dedicada a la administración de fincas. Mi empresa se llama TH Comunidades y Gestiones y tiene como dos partes. Tendríamos, por ejemplo, la parte de las gestiones, es una parte un poco jurídica, de hacer trámites de notario, registro, reclamaciones de cantidad. La sección juvenil de Cruz Roja trabaja en las campañas de concienciación que llevará a cabo en tres fechas señaladas que se aproximan. El Día de los Derechos de la Infancia, que tendrá lugar el 20 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia de Género, el 25 de noviembre y el Día Mundial de la Respuesta al VIH y al SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre. En el ámbito local, Cruz Roja también vela en la medida de sus posibilidades por los derechos de la infancia. En el ámbito local está llevando a cabo acciones como el programa dedicado a la promoción del éxito escolar. Las personas que, por desgracia, no pueden financiarse una escuela privada ni algo por el estilo, entonces, bueno, pues si no tienen ese apoyo en el colegio, pues nosotros intentamos reforzárselo. Desde hoy están disponibles las entradas para asistir al café-teatro que organiza la Asociación de Parkinson de la Roda. Este año habrá dos sesiones para responder a la demanda para asistir al espectáculo. Es una de las novedades de este año para evitar las improvisaciones de ediciones anteriores en las que la Asociación se vio obligada a realizar un segundo pase. Las sesiones serán en la Caja Blanca los días 29 de noviembre a las 10 de la noche y el día 30 a las 6 de la tarde. El café-teatro de este año cuenta con la colaboración del Grupo de Bodas de Plata, cuyos miembros se muestran satisfechos con el resultado de los ensayos. Pues mira, los ensayos, muy bien. Adiós, gracias. Estamos muy unidos, estamos unidos todos de nuestra parte. Gente que pensábamos en que no iba a poder salir y se ha echado para adelante con mucho esfuerzo. Exportado desde Estados Unidos, el concepto de Home Staging empieza a despuntar en Europa y también en España. Se trata de un conjunto de técnicas encaminadas a acondicionar una vivienda para que se venda rápido y a mejor precio. Ana Martínez Marchante, del Grupo Atenea, es una de las primeras Home Staging de Castilla-La Mancha. Bueno, pues el Home Staging como literalmente lo que significa es puesta en escena de la vivienda. ¿En qué consiste? Pues consiste en despersonalizar una vivienda, neutralizarla, reparar los desperfectos, limpiarla y luego, bien si está con muebles, lo que hacemos es que reutilizamos esos muebles y si no, pues nada, compramos muebles muy económicos. El pasado sábado tuvo lugar el Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores en honor a Santa Cecilia, organizado por la Banda de Jesús Nazareno. En el mismo participaron la Banda de Cornetas y Tambores de la Verónica de la Roda, la Banda Jesús Nazareno de las Mesas y la Banda de Jesús Nazareno de la Roda. El pasado mes de abril, la Banda de Cornetas y Tambores de la Verónica hizo dos décadas de cuando la cofradía Santo Rostro, la Verónica de la Roda, acordaba la constitución de una banda de cornetas y tambores, siendo la noche de miércoles santo del año 1994. Por primera vez, un asunto de ámbito municipal es llevado por el Grupo Provincial del Partido Socialista hasta la Diputación de Albacete. El portavoz socialista Alberto Iglesias denunciaba el uso particular de los servicios jurídicos de la institución por parte de su vicepresidente y concejal de Hacienda Rodense, Constantino Berrúa. Nosotros, desde el Grupo Socialista de la Diputación, creemos que es una utilización de los medios públicos de la Diputación Provincial para fines particulares del concejal, portavoz y vicepresidente de la Diputación, Constantino Berrúa. Nosotros creemos que si quiere denunciarme, lo que tiene que hacer es denunciarme, pero con su bolsillo, con su... El alcalde de la Roda y senador del Partido Popular, Vicente Aroca, mostraba su conformidad con que los representantes de la Cámara Alta y Baja den cuenta de los gastos que proceden de su actividad parlamentaria. Aroca defendía el uso racional y equitativo de estas cuantías y la posibilidad de que se lleven a cabo reformas en aras a la transparencia. El que se aproveche, el que algunos se lleven estas consideraciones que tiene otorgada la Mesa del Congreso del Senado, me parece muy, muy, muy inoportuno. Tres autoscuelas, Autoscuela Cima, Autoscuela La Roda y Autoscuela Herreros, han acogido estos días varias charlas sobre el alcohol y conducción. Se trata de sesiones informativas impartidas por voluntarios de Cruz Roja para informar sobre los peligros de ponerse al volante si se ha consumido alcohol. Las charlas se presentan bajo el título Alcohol y conducción, pésima combinación, y se enmarcan en las jornadas de hábitos saludables del Plan Municipal de Drogas. Pues en principio, que sean conscientes de que conducir un vehículo es un acto ya de por sí entraña un riesgo. Y si además, por poco alcohol que se consuma, ese riesgo llega a multiplicarse hasta por 40 veces. El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Albacete, Javier Cuenca, ha visitado esta mañana la Escuela Infantil Silvia Martínez Santiago, acompañado por el alcalde de La Roda, Vicente Aroca, y la concejala de Educación, Delfina Molina. Javier Cuenca ha destacado el respaldo de la Junta de Comunidades a las escuelas infantiles de la región. Manifestar el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles son una de las mejores garantías para favorecer la conciliación laboral y familiar. Miguel Escobar es uno de los belenistas más veteranos de La Roda, como el resto de miembros de la Asociación de Belenistas, y en estas fechas trabaja en la construcción del Belén Parroquial, que abrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre. Estos días, Miguel ultima los detalles de una nueva edificación fabricada para albergar la anunciación del arcaje en Saga Bel a María. Esta es la idea original, sin embargo, hasta que Belén no esté instalado en la parroquia de El Salvador, los miembros de la Asociación no decidirán el capítulo del que formará parte esta nueva edificación. Una vez que esto lo hemos colocado, ahora faltan las figuras, que igual puede ir la anunciación. Lo hicimos con el fin de colocar aquí la anunciación del Ángela a María. La compañía JICA Teatroa actuará este próximo domingo a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura, con su obra Palabras. Esta representación está incluida en las Jornadas contra la Violencia del Género, cuyo Día Central se celebra el 25 de noviembre. Este domingo tenemos el honor de tener a la compañía JICA Teatroa, compañía vasca que viene a representar una obra de teatro muy especial, que tiene un carácter muy especial por estar incluida dentro de estas jornadas, que se realizan también desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de La Roda, las Jornadas contra la Violencia del Género, cuyo día importante es el próximo día 25 de noviembre, martes. Cospedal revalidaría su mayoría absoluta en la región, según una encuesta elaborada por NC Report, publicada ayer por el periódico La Tribuna de Albacete. El delegado de la Junta de Comunidades, Javier Cuenca, valoraba de manera positiva estos resultados. Es una encuesta que refleja día a día lo que es el sentir de los propios castellanos manchegos, el sentir del respaldo mayoritario de cómo se están haciendo las cosas aquí en Castilla-La Mancha y cómo la presidenta autonómica, María Dolores Cospedal, ha sabido perfectamente revertir la situación de hace tres años y medio. El senador Vicente Aroca informaba esta mañana en sede del Partido Popular de la reforma fiscal diseñada por el Gobierno y que ha sido aprobada este jueves en la Cámara Alta. La bajada de impuestos que entrará en vigor el próximo año, después de que el Congreso le dé el visto bueno, se cuantifica en unos 9.000 millones de euros. Ya va a empezar la bajada de impuestos a partir del día 1 de enero, tal y como ayer ya aprobamos precisamente la Cámara Alta y que sigue su tramitación parlamentaria para pasar, una vez que se aprobaron ayer las determinadas leyes del IRPF y del impuesto de sociedades, pasarán de nuevo al Congreso de los Diputados para que con fecha 1 de enero la bajada de impuestos que siempre ha anunciado el Partido Popular pueda ser una realidad. La Asociación de Servicios Sociales y Comunitarios Giro ha organizado una nueva edición de sus talleres monográficos después de la buena acogida con la que contó en su primera convocatoria. El próximo fin de semana, 22 y 23 de noviembre, en su sede del Centro Sociocultural La Báscula, se impartirán iniciación al uso de la Cámara Reflex Digital, Cupcase y Scrapbooking. Pues en el de fotografía es un poco saber, porque hay mucha gente que nos ha preguntado que tienen la cámara y realmente la cogen, se van a hacer fotos y ya está, pero no saben lo que pueden dar de sí. Entonces hubo un chaval que se acercó a nosotros que la verdad es que está metido mucho en la materia. El equipo juvenil nacional de la Escuela de Fútbol Base lograba vencer al líder de su categoría, la Unión Balompédica Conquense, por 3-2, remontando dos goles en contra en apenas 10 minutos. Este combinado ocupaba en la jornada 10 el segundo puesto de la clasificación con 19 puntos, a salo 2 de la cabeza de la tabla. Bueno, sí, la verdad es que hasta el momento, en estas primeras 10 jornadas que llevamos, ni siquiera nosotros mismos nos imaginábamos cuál podía ser nuestra capacidad, o nuestro nivel, o nuestro estilo de juego que estamos ofreciendo.